¿Qué tal? Esperando te encuentres muy bien. Vamos ahora con este tema de la parábola ecuación ordinaria. Vamos a resolver este ejercicio que dice Una parábola tiene vértice en menos 4,3 y directriz y igual a 5. Expresa la ecuación de la parábola en forma ordinaria, así como su gráfica. En este caso se está solicitando la ecuación de la parábola y la gráfica. Esta es la ecuación de la parábola, pero en la parábola tenemos dos tipos de ecuaciones. Depende de qué tipo de parábola se trate, si es una horizontal o vertical. Entonces no sabemos todavía cuál de estas dos vamos a utilizar. Para eso vamos a ver con qué datos se cuentan. Se sabe la coordenada del vértice, la cual sería el punto v de coordenada menos 4,3 y se tiene la ecuación de la directriz, la cual es y igual a 5. Vamos a graficar estos datos. En el plano cartesiano ubicamos primero la coordenada del vértice que es menos 4,3. Quiere decir que en x nos vamos a ir hacia los negativos y ubicamos menos 4. Aquí está. Y después sería 3 en y, 3 positivo. Entonces nos vamos hacia la parte de arriba. Y 3 está aquí. Entonces, en esta intersección, aquí va un punto y este es el vértice. Ahora vamos a graficar la directriz. Tenemos la ecuación, la cual nos dice que es y igual a 5. Quiere decir que finalmente esta es una línea recta y va a cortar al eje de las y en 5 positivo. Aquí tenemos el eje de las y, entonces, ¿dónde está el punto 5 o el número 5 positivo? Aquí está. Entonces, aquí hay una recta. Esta línea es infinita hacia la izquierda y hacia la derecha. Y corta al eje de las y en 5. Si la ecuación de la directriz fuera y igual a menos 2, entonces nos vamos hacia la parte de abajo, hacia los negativos. Aquí está el menos 2 y esta recta cortaría al eje de las y en este punto menos 2, de esta manera. O si fuera y igual a menos 5, lo cortaría en este punto. Aquí estaría, o así se graficaría esta ecuación. Pero en este caso es y igual a 5, por lo tanto, esta recta corta al eje de las y en 5 positivo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya tenemos trazado el vértice y la directriz. Para poder obtener la ecuación de la parábola, necesito dos datos fundamentales. La coordenada del vértice y el valor del parámetro. Ya tengo la coordenada del vértice, entonces necesito el parámetro. El parámetro es la distancia que hay del vértice al foco o del vértice a la directriz. Mira, te voy a mostrar por aquí. Si aquí tengo el vértice de una parábola y la directriz está en la parte de enfrente y esta es una recta, el foco está en la parte de abajo, a la misma distancia que la directriz. Entonces el foco está aproximadamente aquí. Y se denota con la letra F. Esta sería una parábola que abre hacia abajo. Y si el parámetro es la distancia que hay del vértice al foco, esto es el parámetro, se denota con la letra P. Pero también es la distancia que hay del vértice a la directriz, que es esta distancia de aquí. Siempre tenemos la directriz, el vértice y el foco. El vértice siempre está exactamente a la mitad entre la directriz y el foco. Entonces, con estos datos vamos a ver cuál es el valor del parámetro. Si tenemos aquí la directriz y aquí tenemos el vértice, ¿qué distancia hay del vértice a la directriz? Vamos a ver, empezamos en 3. Sería 1 y 2. Entonces, el parámetro en este caso es igual a 2. Como esta parábola abre hacia abajo, el parámetro es negativo. Si la parábola abre hacia arriba, el parámetro sería positivo. ¿De acuerdo? Entonces, este parámetro es negativo. Ya tenemos los datos necesarios para obtener la ecuación ordinaria. Ya tenemos el parámetro y el vértice. Recuerda que el vértice siempre tiene coordenadas h, k. Entonces, h va a ser la primer coordenada, que es menos 4, y k va a ser la segunda coordenada, que en este caso es 3. Entonces, estos 3 datos los voy a sustituir en la ecuación ordinaria. Pero, ya graficamos. Estos 3 datos los voy a sustituir en la ecuación ordinaria. Recuerda que tenemos dos tipos de ecuación para la parábola, horizontal o vertical. Esta se trata de una parábola vertical. Al graficar, mira, tenemos aquí el vértice y tenemos la directriz. Entonces, el foco está en la parte de abajo. Si el parámetro es de dos unidades, el foco se encuentra a dos unidades hacia abajo. Entonces, el foco estaría de aquí, 1 y 2. Exactamente aquí. Aquí está el foco. Se denota con la letra F. Y tiene coordenada menos 4,1. Entonces, esta parábola abre hacia abajo y es vertical. ¿Por qué? Porque es vertical. Fíjate bien. Tenemos una recta que pasa por el vértice y el foco que es uno de los elementos de la parábola. Esta recta tiene esta forma. Si esta recta, que es el eje, es vertical, se trata de una parábola vertical. O de entrada ya sabemos que si las parábolas abren hacia abajo o hacia arriba, se tratan de parábolas verticales. Por lo tanto, esta es una parábola vertical. Y la ecuación que le corresponde la que vamos a usar es esta. Los datos que vamos a sustituir son h, k y el valor del parámetro. Los cuales ya los tenemos aquí. Entonces, primero aquí abrimos paréntesis y colocamos la x. Esa se queda igual. Menos el de la fórmula. Abrimos un paréntesis donde va el valor de h. Y el valor de h es menos 4. Cierro el paréntesis y esto va elevado al cuadrado. Igual, aquí va 4, aquí hay una multiplicación, 4 por p. Entonces voy a colocar un paréntesis. ¿Cuál es el valor de p? El valor de p es menos 2. Listo. Abrimos un paréntesis, colocamos y menos y aquí va el valor de k. ¿Cuál es el valor de k? Es 3. Y cerramos este paréntesis. Ahora resolvemos operaciones. Aquí, en este binomio, que tenemos este binomio de x al cuadrado, la única operación que hay es de signos. Entonces aquí quedaría x es igual a menos por menos, esto es más, para poder quitar este paréntesis y se queda solamente así 4. Cerramos el paréntesis y esto va al cuadrado. Es igual a, aquí hay una multiplicación, 4 por menos 2, el resultado es menos 8. Aquí va el binomio de y. Colocamos a la y y para poder quitar este paréntesis, deberíamos de hacer una multiplicación de signos. Si el 3 no tiene signos, se sabe que es positivo. Entonces, más por menos, el resultado es menos. Y con esto, ya tenemos la ecuación ordinaria de esta parábola. Ya hemos resuelto una parte del ejercicio, que es obtener la ecuación, pero nos hace falta obtener la gráfica. Para finalizarla, si ya tenemos la directriz, ya tenemos el vértice y el foco, lo único que nos hace falta saber es cuánto abre esta parábola. Sabemos que abre hacia abajo, pero no sabemos cuál es su apertura. Para eso debemos de conocer cuál es el valor del lado recto. Para obtener el lado recto empleamos esta fórmula. En donde lado recto es igual a el valor absoluto de 4 por P. Colocamos aquí el 4. ¿Y cuál es el valor de P? P es el parámetro. El parámetro lo dijimos que era menos 2. Entonces, multiplico 4 por menos 2, el resultado es menos 8. Como tiene, tenemos un valor absoluto, y nos dio una cantidad negativa, el valor absoluto nos sirve para pasarlo a positivo. Entonces, el lado recto es igual a 8. Quiere decir que voy a considerar el foco de la parábola y si el lado recto mide 8, de aquí hacia la izquierda voy a contar 4 unidades y hacia la derecha 4 unidades. entonces vamos hacia la derecha primero. Empezamos en menos 4 sería 1, 2, 3 y 4. Voy a colocar aquí un punto que coincide con el eje de la Y y después voy a ir 4 hacia los negativos. Empezamos en menos 4 aquí sería 1, 2, 3 y 4. Aquí coloco un punto y este punto y este voy a hacer una línea curva hacia el vértice y quedaría de esta manera. Recuerda que una parábola es infinita. Esta línea es infinita hacia la derecha y también es infinita hacia la izquierda. Pero a veces por el espacio solamente se grafica cierta parte de ella. ¿De acuerdo? Bueno, con esto ya hemos finalizado. Ya tenemos la gráfica y la ecuación ordinaria de esta parábola de vértice en menos 4,3 y directriz Y igual a 5. Espero te haya servido la explicación. Te dejo por aquí un video para que sigas aprendiendo más acerca de este tema. Mientras tanto, muchas gracias por tu atención.